Parte de nuestra cultura es la mezcla de sabores. Ceremonia ante el fuego que cocina para el placer de nuestros paladares. Reunión, mesa y algo para beber. Recetario a tardes. Un busto de todos los viernes. Acá dice 5 o 6 comensales. No creo. 4. Ahora ya les voy a dar los ingredientes. Para mí 4 y nos quedamos cortiña me parece. Por ahí hacemos un aperitivo antes, una picadita, algo antes de esto. ¿Por qué trajimos disco? El disco de Arado, la verdad es que ya está siendo parte de las familias de todos los hogares de la República Argentina, en el Gran Buenos Aires, por supuesto. Ustedes me dirán, Víctor, nunca comí en un disco. No tengo un disco, Víctor. Bueno, anda a la vuelta a tu amigo, a tu tío, lo que sea. Acá conseguís un disco de una, pedilo para este fin de semana. Anda, te lo estoy diciendo. Porque este tipo de recetas y todo lo que podés hacer. Nosotros vamos de acá a fin de año a traer un par de recetas en disco de Arado porque me parece a mí que quedan tan bien con el fuego que se hace ahí para cocinar, con la leña que pueda conseguir, lo que sea. De verdad todo eso le da un panorama, un vinito mientras cocinas. ¿Por qué no? Bueno, vamos a hacer, como dije, una carne al disco con papas. Y lo que vamos a necesitar, voy a poner un corte caro, por ahí el más caro, ¿no? De ahí que hay para la parrilla, vamos a decir, o en carne. Creo que el lomo sale un poco más caro. Pero es el vacío. Tenemos que tener dos kilos de vacío. Pero, ojo, agarremos la parte de la pulpa. Yo sé que te lo quieren vender a ese a la mitad, entonces te dan toda la parte de grasa. Pero, bueno, en uno entero puede ser, ¿eh? Un vacío entero, fíjate que tenga mucha pulpa, para que las puntas que tiene mucha grasa, bueno. Nada, no te coman todo el peso, ¿no? Los dos kilos, una parte de esos dos kilos. Y voy a poner también, para que ustedes elijan, porque va a quedar exquisito también, una tapa de asado, magra. Una tapita de asado, magra. Vamos a cortar, y acá la receta lo vamos a ir diciendo, pero yo lo quiero cortar en cuatro, ¿no? Las porciones de medio kilo. ¿Cuánto come una persona que le gusta la carne? Y se calcula cuando vas a hacer un asado, lo que sea, medio kilo per cápita. ¿Sí? Los comensales hay que darles medio kilo per cápita. Si no llegás, bueno, 300 gramos. Acá la receta dice que cortemos los pedazos del vacío, en este caso la opción que les doy, de la tapa de asado, en 300 gramos. Bueno, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Así que, por eso digo que acá dice cinco o seis comensales, y para mí es para cuatro. Vos comés bien ese medio kilo de carne acompañado de estas papas. Bueno, vamos a los ingredientes y saquen algún precio. Si quieren mandarlos, ¿cuánto vale esta receta? ¿Ustedes piensan cuánto vale? ¿Tienen los números del súper, la carnicería a mano? 15-32-15-18-08. Nos mandan un mensaje de voz y los escuchamos acá, dentro de un ratito. Bien, dos kilos de vacío o dos kilos de tapa de asado, dos dientes de ajo, dos unidades de cebolla. Yo le pondría un poquito más de todo esto, ojo, para sacar el número. Una unidad de zanahoria, dale, negro, ¿qué zanahoria? ¿Cuánto de la zanahoria? Viste que la zanahoria tiene la más chiquitita y también tiene una zanariota, ¿no? También tres unidades de puerro. No me gusta el puerro, pero estaría bueno probarlo acá en esta receta. La parte blanca y verde. Una unidad de morrón rojo y otro verde, cómprate. Yo me compraría otro amarillo también y le pongo todo, todos los colores. También ají molido y pimentón. Pimentón mucho, compañeres. Mucho, mucho, mucho pimentón, hermoso. El pimentón lo tenemos que tener en grandes cantidades, es caro también. Bueno, chimichurri, ¿tiene un chimichurri armado? Yo tengo uno que no le voy a mentir a todos los que están escuchando. Tengo uno que debe tener siete años el frasco y lo voy renovando, gastando y poniendo, y poniéndole perejil y ajo y orégano, ¿no? Voy ahí metiéndole todo el tiempo cosas, aceite, vinagre, ¿no? Hace como seis, siete años que tengo el frasco renovándose y consumiéndose de chimichurri exquisito. Es como el vino. Mientras más viejo, mejor. Increíble. Bien, tenemos también cuatro unidades de tomates cubeteados. Me encanta la palabra cubeteados. ¿Para qué son los que...? ¿Me puedo buscar en internet qué son los tomates cubeteados, Leandro? Yo, cubeteados, por favor, dame, yo le pongo, voy a comprar ahí, a la verdulería le pido tomates maduros, ¿no? Ahí está buscando Leandro, hoy está haciendo de operador, producción. ¿Cómo? En lata. No, no, en lata no, compremos, es por eso le digo. Vayamos a la verdulería, compremos lo que son para salsa, pidámosle los más maduros, ¿está? Pidámosle los más maduros que quedan mucho mejor, mucho mejor. Bien, también hojas de laurel, siempre, esto no vale nada, vas a cualquier casa y sale de la reja, ¿no? El laurel. También vamos a ponerle vino tinto, cantidad necesaria, bueno, siete litros de vino, no, un poco de vino y te tomás. Te compras dos tubos y le pones media botella o una botella a la preparación y una te la vas tomando mientras cocinás, tal cual. Después, un caldo de carne y dos unidades de papa. Negros, no me pongas dos unidades de papa. Yo le pongo seis papas, dos kilos de papa, vamos a comer papa, ¿eh? Bien, vamos a también a poner la preparación. Me cayó más el mate, ¿eh? Medio me atragó antes. Bien, vamos con cortar el vacío o la tapa de asado en porciones de 300 o 500 gramos. Está en un disco bien caliente, esto hay que hacer el fuego antes, bien caliente, hay que calentarlo al disco. Agregar un poco de aceite y sellar el vacío o la tapa de asado de todas las porciones. Y pintar, escuchá, pintar la porción con chimichurri. Ay, Leandro, qué rico. Se me está haciendo agua la boca, por eso me estoy atragantando en él. Después, una vez dorados, retirar hacia los costados del disco. Qué hermoso es el disco porque te da la posibilidad de eso. Te queda un juguito ahí, te va a quedar un juguito. Y en ese hueco del medio, incorporar el ajo, el puerro, la parte blanca y verde. Luego agregar la cebolla, los morrones y la zanahoria. Todo cortado en juliana gruesa. Sí, bien grueso tiene cortado todo porque se va a cocinar, se va a quemar. Me encanta la cebolla quemada, el morrón quemadito, me encanta. Y con el vino, olvídate. Bien, salpimentar a gusto y mezclar todas las verduras, agregar dos hojas de laurel. Con una está bien, Leandro, no abombemos, no abombemos toda la preparación. Bien, vamos rápidamente a agregar el vino tinto y dejar evaporar, incorporar el caldo de carne, casi cubriéndolo, cortar las papas en rodajas, aproximadamente de un centímetro de espesor. Muy bueno, viste, estás con una regla, muy bueno. Incorporarlas en el disco, dejar cocinar aproximadamente una hora, según el fuego. Ojo, porque vos estás cocinando a fuego y tenés que sostenerlo, ¿está? Una hora a fuego bajo. En una sartén, hacer cuatro huevos fritos, qué bien. Individuales y colocarlos por encima cuando servís el plato. Ya las papas, todo el morrón, la cebolla, los pedazos vacíos o tapas de asado. Y a disfrutar, muchachos, a disfrutar. Cuéntenos después en nuestro canal, en Spotify, en nuestro perfil de Instagram, arroba atardicieles93.9, cómo les salió esta receta. Se me hace agua la boca, se me hace agua la boca.